Bueno, muchas gracias por quedarse al último. Otro nombre para los deslizamientos lentos es sismos lentos, entonces a lo mejor es más divertido llamarlo de esta manera en vez de deslizamientos lentos. Pero básicamente son igual de un sismo de la área de raptura, de un magnitude 7 es lo que ocurre aquí en México, magnitude 7, 7.5, cada cuatro años, pero son lentos, ocurren sobre seis meses en vez de minutos o segundos. Entonces son bastante lentos en ese sentido, y por eso los llamamos antes y los llamamos sismos lentos, pero ya cambiamos a deslizamientos lentos, pero es lo mismo. Y hay termores tectónicos, es decir, antes los llamamos termores no volcánicos, porque no ocurren en vulcanes, pero ocurren en esos deslizamientos también. Entonces empiezo con el modelo sismo tectónico aquí, este es Guerrero, básicamente. El mar está en esta dirección, aquí está Acapulco más o menos en la flechita, y aquí está Popocatapeta, para darnos idea de lo que está pasando. Aquí es donde ocurren las zonas de raptura más o menos de los sismos grandes, luego los sismos lentos vienen más debajo de esos, y algo curioso es la placa tectónica, esta es la placa tectónica aquí de Cocos, que viene del mar y choca con la placa tectónica norteamericana aquí, esa es la corteza de la placa donde estamos actualmente. Y entonces algo curioso de la placa tectónica de Cocos, es que en esa zona de subducción, es una zona donde una placa está subduciendo, yendo debajo de otra placa, en este caso, en vez de ir yendo directamente al manto, lo cual es lo normal en el mundo, aquí en México va horizontal, y es algo diferente, solo hay 10 zonas de subducción en donde se ocurre, entonces por eso es algo interesante, pero en el desierto tenemos estos sismos lentos, y como mencioné, estos ocurren sobre 6 meses hasta un año, entonces es el mismo deslacimiento, el mismo movimiento de un sismo de magnitud 7, 7.5, que ocurre, y ese ocurre cada 4 años, sin embargo nadie sabe, nadie se entera más que los sismólogos, porque está tan lento, pero en este mismo movimiento. Y luego, más debajo todavía tenemos una zona aquí, de sismos lentos más pequeños todavía, y esos ocurren sobre un par de días, y aún no tenemos magnitudes para estos deslacimientos, porque no hemos podido medirlos directamente, lo que hemos podido medir son tremores, entonces estos tremores tectónicos ocurren en episodios, y en esos episodios podemos adivinar que hay movimientos, movimientos o sismos lentos pequeños ocurriendo también. Entonces, estos son los sismos que han ocurrido en los últimos 100 años, los sismos más grandes, y aquí hay una brecha sísmica, y lo que se ha visto es este sismo lento, este rojo aquí está ocurriendo en la brecha sísmica de Guerrero. Y algo interesante que hemos visto es, en esta zona aquí, precisamente se ve esos colores rojos, y lo importante es un tipo de tomografía, y lo que se han visto es, básicamente nos dice que la presión intersticial es muy alta, es decir, que hay fluidos en esta zona. Entonces, vemos que donde están ocurriendo estos sismos lentos, hay fluidos que están saliendo de la placa debajo. Y hay, como mencioné, dos tipos de sismos lentos, los sismos lentos de largo plazo, y los sismos lentos de corto plazo, es decir, que tenemos los sismos lentos que ocurren sobre 6 meses, y tenemos los sismos lentos que ocurren sobre unos días, un par de días. Entonces, estos son todos los sismos lentos que han visto en el mundo, y los sismos lentos ocurren cada, los deslizamientos lentos ocurren cada unos meses, unos años, dependiendo del tiempo. Entonces, aquí abajo es el tiempo de recorrencia en años, entonces pueden tener recorrencia de unos meses, y hasta 7 años, en un lado en el mundo son hasta 10 años, y ocurren muy, muy regularmente. Los sismos normales, digo, los sismos regulares, no ocurren así. O sea, es imposible tener ese mismo gráfico con ellos, porque son mucho más aleatorios en su tiempo de recorrencia. En cambio, esos son muy fijados, muy regulares. Y esta es la duración en días. Entonces, en Oaxaca hay un tipo, ocurren menos de cada 3 años, y ocurren sobre, de hecho, yo no lo veo. 10 al 2, es decir, sobre como 100 días. Y en Guerrero, como mencioné, son cada 4 años más o menos, y ocurren sobre 6 meses o más. Y como hemos podido ver, bueno, este es un ejemplo de los tremores. Entonces, hay tremores. Esta es la placa, otra vez, un ejemplo de la placa tectónica, que está debajo de la corteza, y aquí es la costa, aquí está Acapulco, y México está por aquí. Y más o menos cerca de Iguala, hay tremores que están ocurriendo siempre, sobre la interfaz de la placa, debajo de nosotros. Y de vez en cuando, o cada unos meses, se ven unos episodios de tremores que ocurren, y van un poco más en la dirección de la trinchera. Y esos tremores nos dan evidencia que hay sismos lentos que están ocurriendo, periódicamente, digamos, pero no hemos podido medirlos directamente todavía, digamos, el deslizamiento en términos de GPS. Y ahorita practico un poco más de eso. Pero lo que hemos visto aquí, es durante este sismo lento de 2006, hay mucho más episodio aquí, y además van más todavía en dirección de la trinchera. Y este es otro ejemplo de lo mismo. Digo, este es el sismo lento de deslizamiento, aquí en azul, verde, verde, rojo. Entonces, se ve el movimiento desde el oeste al este, conforme pasa el tiempo. Y cada uno de esos son dos meses. Entonces, el primero dos meses, segundo, etcétera, hasta que pasa el sismo lento. Y cuando pasa por aquí, vemos que hay mucho más tremor. Estos puntitos son estos tremores aquí. Y entonces, se ve como la relación entre el deslizamiento lento, el sismo lento, y esos tres tremores que estamos midiendo. Y entonces, estamos intentando juntar las mediciones de GPS y las mediciones de tremores. Entonces, estos azules que están atrás, esas líneas azules, son los tremores que vemos. Estos episodios de tremor que vemos cada unos meses. Es desde 2009 hasta 2013. Bueno, 2013.5. Y lo que vemos es, estas líneas azules, estas son las horas de tremores diaria. Entonces, cada uno representa un episodio. Y lo que vemos es, en general, hay un pequeño deslizamiento. Esto, la línea negra y la línea gris, son GPS, mediciones de GPS en la superficie, en iguala y más escala. Y vemos, en general, cuando ocurre un episodio, como en este caso, se ve un pequeño deslizamiento. Y un pequeño deslizamiento. Aquí hay uno, etcétera. Entonces, estamos empezando a juntar, este, la evidencia que, que ya tenemos, hay episodios de tremor que pasan al mismo momento de que pasan estos deslizamientos pequeños. Entonces, juntando la historia, más o menos lo que mencioné antes, este es un estudio de estos triángulos negros. Son estaciones sísmicas que utilizamos para medir estos tremores. Y aquí es la placa tectónica, pero volteado al lado para que podamos verlo en plano, digo, en el mapa. Y aquí, esta parte amarilla es donde ocurrió el sismo lento de 2006. Y aquí son los tremores en verde que están provocados directamente de este sismo lento. Luego, los que están en naranja son estos sismos lentos pequeños. Y en gris, este son los que continúan siempre. Ok. Y en otros lados del mundo, se ve algo muy parecido. Es decir, que, bueno, este es Oaxaca y se ven bandas de tremores que están ocurriendo y más o menos ocurren cuando la placa inferior está entre 30 y 40 kilómetros de profundidad. Aquí se ve lo mismo. En este es Cascadia. Es decir, California, Oregon, Washington y Canadá. y otros ejemplos en Japón y Cascadia, más o menos estamos viendo ya en todo el mundo esos sismos lentos y tremores tectónicos en este mismo ciclo o unas versiones muy parecidas. Y algo muy interesante, cuando se ve, este es en, está sobre el mismo estudio aquí en Cascadia, tomando estos datos aquí, lo que se ve, estos puntitos son los, este, los tremores que están midiendo. Y aquí a este lado los puntitos en blanco los dos lados y aquí el inferior digo, a la derecha este, son los sismos y esta es la placa que está debajo. Entonces, lo que se ve es que más o menos hay un, hay una brecha sísmica este, en la dirección de la placa tectónica. Es decir, que la placa tectónica debajo igual como aquí en México que está bajando y luego vemos este, tremores. Y aquí hay sismos este, cerca de la trinchera y luego sismos este, cerca de los volcanes. Y esta es una gráfica del número de, tomando en cuenta estos números de sismos y números de tremores pero gráfica es lo mismo de lo que se ve aquí. Entonces, lo que podemos pensar es no solo en las brechas sísmicas en la dirección de la trinchera viendo por la placa pero en las zonas de subducción. Este fue un estudio de 1981, digo, una predicción perdón, de las brechas sísmicas en todo el mundo y entonces lo que dicen es en las zonas rojas son las zonas donde no han tenido un sismo por más tiempo que en cualquier otro lado entonces en ese entonces dijeron que las zonas más probable donde iban a tener un sismo son en esas zonas rojas. y luego en las zonas amarillas fueron las segundas más probables porque han tenido tanto tiempo sin un sismo y luego en las zonas verdes fue la zona menos probable iban a tener un sismo porque han ocurrido sismos muy recientes. Y lo que vieron básicamente estaba muy mal y después de 10 años de la predicción solo 5 eventos ocurrieron en las zonas rojas 22 en las zonas naranjas y 23 en las zonas verdes. Creo que dije amarilla pero naranja amarilla es lo mismo. Es decir que es menos probable para tener un sismo en un lugar donde no han ocurrido un sismo o sea lo que uno pensaría. De hecho si tomamos eso en cuenta cuando si ustedes han escuchado que la zona más probable donde va a ocurrir un sismo en México es la zona de la brecha sísmica del Guerrero es incorrecto. La evidencia dice que no. La zona de la brecha sísmica del Guerrero de hecho es una zona naranja o amarilla entonces tiene la misma probabilidad de una zona verde según estos estudios. Y podemos contarlos en México de hecho en esos 10 años de 1981 hasta 1991 bueno hasta 1990 los 10 años hay a ver 1, 2, 3, 4, 5 eventos en verde o green y luego un evento en 1, 2 perdón no, este es verde también solo ocurrió un evento en una zona roja fue el sismo de Michoacán que es ya el famoso sismo de 1985 pero todo lo demás ocurrió en las zonas verdes es decir que estos sismos grandes realmente no ocurrieron en brechas sísmicas en general sí pueden ocurrir pero la probabilidad es que no van a ocurrir allí entonces ¿qué está pasando? y este es donde regresamos a los sismos lentos lo que estamos viendo en este caso es que el sismo lento que ocurre en cada 4 años en este que es 2006 pero ya hemos medido desde 2003 2002 2003 2006 2010 etc varios sismos y cada 4 años están ocurriendo en esta zona entonces lo que yo veo es que estos sismos lentos están tomando el movimiento lo que ocurrió en un sismo regular o sea uno de los sismos destructivos de hecho hay evidencia en otros lados del mundo también este es un artículo de Science de 2002 pero Tokai es una zona donde han predecido un sismo por años y años y años de hecho si se busca en Wikipedia el Tokai Earthquake el terremoto de Tokai lo van a encontrar y nunca ha ocurrido pero siempre dicen que va a ocurrir ahí sin embargo el magnitud 9 que ocurrió en Japón ocurrió justamente al lado de Tokai y no en Tokai entonces si fue una falla de esta teoría esta fue tal vez la falla más grande pero lo bueno de todo eso es que México es el único lugar en el mundo con mil kilómetros de la costa dentro de cien kilómetros de la trenchera entonces realmente podemos hacer mediciones sobre esa zona bastante bien y solo en México no se puede hacerlo en otro lado del mundo cruzando brechas sísmicas y bueno entonces en los siguientes años lo que estamos planeando hacer lo que yo estoy planeando hacer es precisamente esto buscar por qué cuál es la razón que tenemos esta brecha sísmica y muy probablemente por lo que hemos visto en esta dirección o sea yendo en la dirección de la placa es que hay aguas que están saliendo de la placa entonces muy probablemente tiene alta presión intersticial lo cual está permitiendo que este deslizamiento lento está corriendo y yo creo que lo mismo está pasando en esta dirección y luego en los siguientes años sería por qué aquí no aquí aquí no que hay más agua intersticial digo fluidos que están saliendo en esa zona y no en otras zonas gracias con esta plática damos por terminado el programa yo en lo personal le agradezco infinitamente a todos los ponentes y le voy a pedir a la doctora Elena Centeno que nos dirija unas palabras de cierre del evento bueno muchas gracias buenas tardes tengan todos ustedes primero que nada quiero felicitarles a todos los expositores ha sido realmente como estar en un congreso internacional en todos los sentidos han sido todas las pláticas de excelente nivel se nota esa fuerza y esa energía que traen todos ustedes desde la experiencia fresca de la ciencia esperemos que después de este evento podamos ir madurando el formato y que lo tengamos todos los años o un año si un año ya definiremos colectivamente el tener este encuentro de jóvenes no olviden platicar un poco digo todavía les queda la tarde para que platiquen para que tengan algunas experiencias que se pregunten unos a otros porque recuerden que el año que viene vamos a publicar esta convocatoria a todos los institutos para generar probablemente un proyecto bueno vamos a apoyar económicamente un proyecto en el cual se cumpla el requisito de que sean colaboraciones entre ustedes con los que no pudieron venir pero que tengan las mismas características y sobre todo que tenga este componente pues interinstitucional ver la manera de hacer puentes entre los diferentes dependencias de la UNAM y quiero darle cierre agradeciéndoles a todos su presencia quiero en especial darle un reconocimiento y les pido un aplauso para los dos secretarios académicos que hicieron todo este trabajo posible Carles Canet y Ricardo Barragán les pido un aplauso por favor darles las gracias a todos los directores GEOS que se entusiasmaron mucho con el evento y apoyaron todos de manera equitativa que este evento fuera posible entonces aunque no estén presentes que les demos un aplauso y les pido por favor un aplauso a todo el apoyo técnico que tuvimos para que fueran probable posible estas presentaciones tanto a Rosario Fabricio como al personal no sé quién está atrás de la cabina pero al personal de geofísica que nos apoyó con toda la parte de infraestructura y presentaciones les pido un aplauso y un agradecimiento y bueno a todos ustedes muchas gracias buenas tardes y pónganse a trabajar y y Gracias por ver el video.